Ex decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la UCU, actual docente del Departamento de Ingeniería, también muy vinculado al mundo emprendedor, y hoy va a estar charlando con nosotros sobre tendencias en TICS. Muchas gracias Álvaro por sumarte a esta iniciativa y por hacerte este ratito para conversar con nosotros. Como todos saben, van a permanecer silenciados durante toda la presentación de Álvaro, y al cierre vamos a abrir un espacio de preguntas a través del chat. También pueden ir haciéndolas durante la presentación de Álvaro, y yo las recojo al cierre, pero como saben van a estar silenciados durante toda la presentación. Álvaro, todo tuyo. Bueno, muy bien. Voy a contar el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Macarena por la introducción y sobre todo por la invitación a compartir este rato con ustedes. Entonces, voy a compartir acá mi pantalla, espero que salga todo bien. Ahí están viendo mi presentación, ¿verdad? Vamos ahí. Bueno, entonces, bueno, algo ya presentó Macarena sobre mi perfil. Tengo un perfil dual, parte académico, investigador, y parte emprendedor y fundador de una empresa de tecnología. Y para la charla de hoy, básicamente, tomé dos referencias. Una referencia es las recomendaciones que saca Garner, que es una consultora que todos los años tiene informes de distintos temas, uno de tecnología. Y de ese informe 2020, tomé algunas ideas. Es importante entender que esto fue previo a la pandemia del COVID. O sea, que hay algunas cosas que entiendo que se modificaron. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer algunas de esas tendencias en tecnología. ¿Qué pasa hoy? ¿Y qué va a pasar, a mi entender, en el futuro cercano, en esta situación que reconfiguró muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a resolver de una manera? Hoy en día las tenemos que resolver de otra, y posiblemente a futuro sigamos en esa tendencia. Y en segundo lugar, bueno, una reflexión un poco más vinculada a temas de transformación digital. Eso entendiendo que, digamos, que dentro de los participantes había un abanico amplio de perfiles, de sectores, quise ser lo más inclusivo posible. Entonces, uno de los temas que está muy presente en la visión de Garner a futuro, es lo que se llama la hiperautomatización. Entonces, ahí lo que se piensa es seguir trabajando en lo que es el uso, obviamente, herramientas informáticas, automatización de procesos, e inteligencia artificial para la toma de decisiones. Cada una de esas palabras tiene un significado bien importante, herramientas informáticas no es necesario que profundice, pero sí en automatización de procesos hay una mención, que después en la columna de la derecha la llamo BPM, que es el nombre técnico. Les voy a mostrar un pedacito de un video para que se hagan una idea de algo muy sencillo que refiere a automatización. Este es un video, tomé un producto que conozco, pero simplemente como referencia, que muestra cómo automatizar procesos de negocio con un producto en la nube. Entonces, por ejemplo, si somos una pequeña empresa que tiene un flujo definido, por ejemplo, para lo que es aprobación de un gasto, aprobación de una factura, una orden de compra, lo que fuera, este tipo de solución, que es una solución de automatización de procesos de negocio, nos permite crear en una solución en la nube lo que es nuestro proceso, y que a medida que se van dando los pasos que programamos, se lo vaya derivando a los actores correspondientes. Entonces, por ejemplo, que quien tiene la factura la presenta automáticamente cuando se ingresa a la factura pasa al responsable de aprobar la factura, de ahí pasa a otra división y así sucesivamente. La ventaja de este producto, o de este estilo de productos, es que como ven acá en el video, sobre esto también voy a hablar, acá no se está programando nada. Acá simplemente se están arrastrando campos, y lo que está reflejando esta solución es un proceso, es decir, algo que una empresa puede tener perfectamente definido para disparar una orden de compra, fulano tiene que ingresarla, mengano tiene que aprobarla, eso se puede reflejar fácilmente, y cuando hablamos de automatización, vuelvo ahora a la presentación, lo que estamos pensando es en un paso más allá de eso. Que eso que estábamos viendo, que era un proceso de negocio, se puedan de alguna manera automatizar y mejorar usando inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo? Bueno, usando herramientas en la nube, sobre todo pensando que este tipo de herramientas se pagan por uso, y no es necesario hacer inversiones en infraestructura, y a futuro lo que vamos a ver es cómo esas herramientas van a ir incorporando cuestiones vinculadas a inteligencia artificial. Entonces, no estamos pensando en algo muy complejo, pero se va a ir viniendo ese mundo, y aquí me parece que si pensamos en la automatización, en el contexto de hoy, y lo que viene, lo que nos tocó vivir es cómo en unos pocos días, ni siquiera semanas, en unos pocos días, muchas organizaciones tuvieron que pasar a trabajar virtual de forma total o parcial. Entonces, tener este tipo de soluciones que están en la nube, que las puedo acceder desde la computadora, desde la tablet, desde el celular, me permite que mi equipo pueda seguir trabajando sin tener que estar físicamente en la oficina. Entonces, eso nos permite una virtualidad y una delocalización de las personas muy importante. Mi visión, ya creo que la deben intuir, es que ese proceso de que las personas puedan trabajar total o parcialmente desde su hogar, o desde un lugar que no sea la oficina de la empresa, se va a mantener. Y por eso tener a las empresas preparadas para trabajar en forma remota es fundamental para poder responder fácilmente. Ahora me cambio un poco, voy a hablar un poco de lo que se conoce como la multi-experiencia. Entonces, ¿qué es la multi-experiencia? Bueno, tener la posibilidad de que nuestros usuarios, nuestros clientes, usuarios de nuestros productos y nuestro servicio, puedan tener interacciones diversas a través de pantallas, a través de pantallas touch, realidad aumentada, transformar la experiencia digital de los usuarios. ¿Cómo? Bueno, herramientas para realidad aumentada existen hoy en dispositivos móviles y redes sociales. Posiblemente alguno de ustedes probó alguna de esas aplicaciones que permiten, por ejemplo, colocarnos lentes de forma virtual y probarnos cómo nos quedan los lentes, de mover en 360 el video de un producto. Todo eso es una tendencia que va a estar cada vez más presente. Y, de vuelta, si hacemos una reflexión en respuesta a lo que nos está tocando vivir, necesitamos generar para nuestros clientes experiencias digitales mejoradas. La página web, la red social, toda tiene que estar pensada para que la experiencia digital de nuestros clientes sea lo más realista posible, lo más inmersiva posible. Dependiendo del sector y la empresa se pueden seguir estrategias distintas, pero me parece que aquí la clave es en entender que la presencia física, que está muy limitada hoy, va a seguir, ojalá que no esté limitada por cuestiones de la pandemia, pero sí va a estar vista desde otra forma. Nos vamos a ver acostumbrado a comprar online, nos vamos a ver acostumbrado al e-commerce, y eso implica que todas las empresas que quieran desarrollarse en este mundo que se nos viene, van a tener que tener una presencia digital importante, y una experiencia digital para sus clientes muy distinta a la que tenían hasta ahora. Una simple fotito con un texto posiblemente no alcance, y quienes tengan una buena presencia digital van a tener un diferencial muy importante a su favor. La nube, que es como le llamamos la cloud, la nube, que es la posibilidad de radicar un montón de soluciones informáticas en un servidor que no le pertenece a la empresa o a la organización, sino que le pertenece y es administrado por un proveedor, es algo que va a seguir creciendo. Para algunas empresas esto no es tan fácil de abordar, en particular aquellas empresas que tienen que cumplir con algunos requerimientos y algunas normativas, por ejemplo, que exigen que los datos de sus clientes residan en suelo nacional. Entonces, los avances están yendo hacia una dirección en la cual los proveedores de nube van a permitir que parte de los datos estén fuera de su nube, estén en una nube dentro del cliente, dentro de la organización que contrata y de esa forma se puedan sortear las limitaciones normativas que pueden tener distintos países o distintos sectores. La normativa para, digamos, un retail de belleza no es la misma que para un emprendimiento del área financiera. Entonces, ahí hay normativas muy distintas que hay que manejar. Para la cloud, acá decidí hacer una reflexión de dos puntos. Cómo las tecnologías cloud nos habilitan una mejor colaboración y también una muy buena comunicación. Entonces, nuevamente cuando se da este proceso de pasar a trabajar digital, tuvimos que movernos a tener repositorios, es decir, lugares en la nube donde tenemos los datos de forma única, donde podemos hacer colaboración simultánea sobre mismos documentos o planillas electrónicas, y eso reduce los tiempos de procesamiento de información, reduce la posibilidad de tener documentos duplicados y distintas versiones, y sobre todo nos permite que usuarios que están distribuidos puedan trabajar de forma concurrente sobre un mismo documento, sobre un mismo dato. Eso me parece, de mi punto de vista fundamental, hay mucho avance, hay muchísimas empresas que ya están en esta lógica en Uruguay, y entiendo que va a seguir en esa misma dirección, y después la comunicación. La videoconferencia, creo que todos rápidamente empezamos a ser usuarios de cosas que antes no usaban, yo por mi rol y mi trabajo usaba unas cuantas, pero, por ejemplo, Zoom, esta herramienta que estamos usando ahora, nunca antes sabía que existía, pero nunca la había usado sistemáticamente, y hoy en día tengo reuniones, doy clases, todo el tiempo por Zoom, que lo tengo en mi laptop y en el celular, y entonces, además de las herramientas de videoconferencia, es importante que las empresas piensen qué tipo de herramientas de comunicación para sus equipos requieren. Y acá una sugerencia es tratar de separar lo que son los canales de comunicación personales de los canales de comunicación laborales. Todos usamos mucho, por ejemplo, WhatsApp o Messenger, es decir, un sistema de mensajería instantánea pensada para uso personal. Existen alternativas, los grandes proveedores como, por ejemplo, tiene Teams, hay versiones open source que se pueden instalar, y también hay versiones gratuitas como Slack, que nos permiten tener un chat y llamadas y compartir documentos y compartir pantalla y etcétera para equipos. Entonces, herramientas de comunicación específicas para equipos, me parece muy importante que las empresas reflexionen sobre cómo separar el mundo personal del mundo laboral. ¿Qué más está pasando? Acá me quedo, perdón, al revés, democratización de la tecnología. Hoy en día no es necesario tener un experto para cada problema tecnológico que vamos a enfrentar. Ese videíto que les mostré como ejemplo, básicamente era elegir una opción, arrastrarla, y ir conectando componentes de forma gráfica hasta tener la solución. Las empresas de tecnología desarrollamos esas soluciones justamente para tener mayor alcance y que no sea necesario que como proveedores de la tecnología la empresa tenga que ir presencialmente o de forma remota a entrenar a todos aquellos que empiezan a usar esa solución. O sea, eso está adrede, diseñado de esa forma desde el sector de tecnología. Porque el sector de tecnología quiere que más gente use esa tecnología. Entre paréntesis, obviamente eso implica más clientes y mayor beneficio para las empresas de tecnología. Pero para los que no están en el sector de tecnología es una muy buena noticia. Porque quiere decir que los costos para adoptar tecnología bajan significativamente. Y no necesitamos contratar a un técnico o un ingeniero que nos venga a configurar la herramienta simplemente contratando la herramienta o usando la herramienta en caso que sea de open source podemos empezar a usarla. Y esto va a seguir pasando. Es lo que se llama la democratización de la tecnología. Y esto obviamente es muy importante cuando tenemos equipos que están distribuidos donde el contacto físico está afectado y donde tenemos que enfrentar que me imagino que debe ser el extraño de muchos de ustedes la necesidad de reducir costos. Tenemos que maximizar la rentabilidad y minimizar costos. Entonces todo lo que podamos resolver internamente eligiendo la mejor tecnología sin tener que incurrir en costos adicionales es obviamente un camino muy interesante. Entonces, bueno, la democratización, ¿cuál sería el camino? Bueno, trabajar para gente que no sea experta en tecnología, pensar mucho en la experiencia del usuario, trabajar la comunicación y ver cómo podemos hacer para usar esas experiencias digitales que yo les llamo mejoradas y las redes sociales. Me queda una duplicada, les pido disculpas. Bueno, voy a hacer una mención, esto es un tema que siempre menciono, está en los temas de Gartner y a mí me parece muy importante porque en las slides anteriores de alguna forma los invito a que tengan una mayor presencia digital, que tengan un contacto con los clientes, eso los va a llevar a recolectar datos de clientes, a que los clientes se registren en los sitios, etc. Entonces, también tenemos que hacer una mención a lo que es ética digital. Entonces, ¿qué es la ética digital? Básicamente son acciones prácticas y tecnologías que buscan garantizar el cumplimiento de la normativa de datos y su uso ético. Esto es un tema muy importante, todos ustedes deben haber escuchado incidentes con Facebook, con el gobierno americano, con los ingleses, con la regulación europea, etc. A mí acá lo que me importa es que tengan presente que desde el momento que se empiezan a recolectar datos de clientes, hay que dedicarle un rato a esta reflexión. Porque además la población en general está muy atenta hoy en día a los datos que se nos piden. Entonces, si ustedes, por ejemplo, para hacer, dar de alta un cliente en su sitio de e-commerce, le empiezan a preguntar demasiada información personal, posiblemente eso se traduzca en que el cliente va a empezar a tener dudas. Si para venderme, por ejemplo, un par de zapatos, me empiezan a preguntar cuántos hijos tengo, de dónde vivo, de qué trabajo, me dicen, bueno, ¿para qué quieren todo eso si yo solamente quería comprar un par de zapatos? Entonces, a veces, incluso esto es un error de los técnicos, o sea, gente de mi sector, digamos, se hacen formularios donde se recaba mucha información. Parte de esa información puede ser útil, pero hay que reflexionar hasta qué punto necesitamos recolectar esa cantidad de datos para el fin que estamos persiguiendo en nuestra empresa. Entonces, eso simplemente como un llamador de atención, hay que reflexionar sobre el uso de datos, hay que adherir a las buenas prácticas, y sobre todo, si están en algún negocio particular, consultar a los expertos que los puedan asesorar desde el punto de vista legal. Pero acá, sobre todo, mi mensaje es cuando avanzan en presencia digital y avanzan en la recolección de datos de los clientes, tener muy presente que hay una sensibilidad extrema respecto a qué comparto y qué no comparto en tecnología. Entonces, no pasar por alto ese punto. Capaz que antes de, estamos promediando, pero antes de pasar a hablar de transformación digital, si querés plantearme alguna pregunta, si surgió, si alguien quiere hacerme alguna pregunta de estos puntos de automatización, democratización, la nube, la ética digital, cómo estamos viviendo esos puntos antes que pase a transformación digital. Bien, buenísimo. En realidad tengo dos preguntas, una tiene que ver un poco, hoy hablabas de que hay proveedores de estos servicios de almacenamiento en la nube en Uruguay, si podías dar algún ejemplo, es una pregunta más puntual, tirar capas algún ejemplo y lo compartimos en el chat quizás. Esa por un lado y una que está como asociada a esa también es si cada uno de estos proveedores tiene alguna forma de, o de alguna manera asegura como la privacidad de esos datos, si cada uno tiene como, cómo se manejan en ese sentido, si hay algún tipo de acuerdo, cómo funciona eso. Sí, por ejemplo, hoy les mostré este videíto, esta solución Fluxu, esta es una empresa nacional, como ella hay otras, puse esta porque la conozco simplemente por eso, hay unas cuantas más y en lo que refiere a luz, digamos, al almacenamiento de los datos y la privacidad, eso se contempla en los acuerdos y en el contrato que se firma con esas empresas. Cuando avanzaba, digamos, un poco más y hablaba de estos avances en cloud, hay un punto acá importante que a veces surge para las pequeñas empresas, ¿no? Si tengo que firmar un contrato para contratar un servicio de un proveedor grande, ¿no? por ejemplo, Microsoft, Google, Amazon. Claro, la pregunta que surge es, bueno, si yo tengo algún problema con estos grandes jugadores, ¿a quién le voy a reclamar? Porque claramente si voy a reclamar a esos grandes jugadores, no voy a ir simplemente por los costos que implicaría tener eso. Entonces, ahí es donde surgen estos avances, ¿sí? Que todavía esto es como una visión de la gente de Gartner que busca atacar lo que ustedes están planteando. Si yo soy una empresa en Uruguay, quiero que me garanticen que mis datos residen en algún lugar en Uruguay. Para que, si por ejemplo, un buen día ese proveedor de la solución se funde y desaparece, que yo pueda ir hacia el lugar físico y acceder a mis datos. No estoy hablando ni de mal uso, ni de filtración de información, algo muy concreto. Es decir, yo le confié la administración de una solución a alguien esa empresa por un motivo X deja de funcionar, tiene una dificultad o directamente desaparece, ¿cómo me hago de los datos? Porque yo esos datos los necesito para funcionar todos los días. No puedo estar esperando que un abogado eventualmente de otro país me conceda el acceso y me los mande de vuelta. Esas son cosas que para algunas empresas son críticas, para otras no tanto, y es parte de lo que se puede acordar con los proveedores. Muchos de estos proveedores tienen la posibilidad de generar backups de la información y se los transmiten a los clientes de forma sistemática para mitigar ese riesgo. Es decir, si un buen día ese proveedor desaparece, bueno, yo por lo menos tengo el backup de todo lo que hice hasta ayer y de esa manera me evito un eventual problema. Eso es un punto a conversar, pero proveedores de estas opciones hay varios locales con tecnología local como es este caso de Floxu o proveedores empresas locales que representan empresas internacionales. Sobre todo acá el concepto, no quiero empezar a mencionar colegas porque no voy a hacer publicidad, pero el concepto es esas soluciones que corren en la nube son realmente de bajo costo. Están pensadas para que sean accesibles a todos. Floxu es un producto que surge de otra empresa más grande que tenía esta misma solución para gobiernos y empresas de porte grande, digamos. No podían acceder a las pequeñas y medianas empresas porque esos sectores típicamente no pueden pagar lo que sale el consultor que va a la empresa que hace el relevamiento de los procesos. Dicen, yo quiero usar esa tecnología pero la voy a manejar yo un poco como muestra el video. Yo voy a configurar mi flujo. Yo voy a decir cuáles son los pasos. Y ahí es donde surgen este tipo de soluciones. Buenísimo. En parte era, o sea, respondiste también la segunda que tenía un poco que ver con eso de la adaptabilidad a la realidad. Así que, buenísimo. Bien. Bueno, y entramos en la segunda parte que tiene que ver con transformación digital. Esto es de un trabajo que está citado ahí de Harvard Business Review que discute varias cosas. Yo extraje algunas ideas y van a ver que en todas las slides hay una línea marcada en negrita. Eso es una reflexión propia, no es de ese trabajo. Entonces, la primera es, bueno, recién hablamos de invertir en tecnología. Poco, mucho, no importa. Y vamos a invertir en tecnología. Entonces, acá, la primera lección es no se puede invertir en tecnología sin tener una estrategia de negocio atrás. Me ha pasado, eso que aparece entre comillas, escuchar gente que me llama para, por ejemplo, decirme, bueno, necesitamos avanzar en el uso de inteligencia artificial. Queremos que nos ayudes a eso. Entonces, le pregunto, bueno, ¿pero en qué área? ¿En la parte, digamos, de planta? ¿En la parte de administración? Bueno, no. Nos dijeron que esto era el futuro y queríamos avanzar. Entonces, eso es todavía un estado de madurez muy preliminar con el cual es muy difícil trabajar. Tenemos que tener una solución de Machine Learning porque todo el mundo tiene una. Hay que preguntarse para qué, qué objetivos estamos persiguiendo, cuáles son nuestros tiempos, y sobre todo, definir dentro de una estrategia global antes de empezar a comprar o tomar decisiones. Entonces, ordenar un poco la estrategia antes de salir a comprar. Acá, esto es importante porque en general quienes representan empresas de tecnología lo que buscan es vender. Entonces, hacen mucho énfasis en la venta y me ha pasado también escuchar empresas que me dicen sí, nosotros el año pasado compramos una solución de inteligencia artificial y hoy no la estamos usando porque no se adapta a lo que nosotros queremos o es demasiado, no lo sabemos usar, entonces esas cosas hay que evitarlas. Por eso es bueno para mitigar ese riesgo antes de comprar tener una estrategia. Ahora voy a hablar un poco de las personas. Hay una lección también muy importante que tiene que ver con que hay que cuidar mucho la experiencia acumulada que tienen las distintas empresas o organizaciones. No hay, si bien es cierto que una visión externa o un consultor nos puede aportar mucho, normalmente a la interna de las organizaciones y las empresas hay una experiencia y un oh-how acumulado que hay que rescatar. Si uno hace un proceso de transformación y por ejemplo dice bueno voy a implantar el uso de una herramienta como la que les mostré para el procesamiento de las facturas pero no le voy a preguntar a la gente de la empresa como lo hace hoy simplemente voy a ir y voy a implantar un modelo que de repente se usaba en otra empresa. Bueno, eso posiblemente enfrente dificultades, resistencia porque vamos a ir a imponer un modelo sin escuchar a los actores de la empresa. Entonces apoyarse mucho en quien tenemos a la interna porque alguien me grita mi reflexión si vamos a hacer un proceso de transformación y los actores clave no están subidos al proyecto desde el inicio probablemente resistan. Entonces nos conviene que estén adentro del barco desde el inicio. La tercera lección es cuando estamos pensando en clientes es diseñar la experiencia del cliente desde afuera hacia adentro. Es decir, tenemos que escuchar al cliente, escuchar a nuestros proveedores, todos los actores que interactúan con nosotros a ver qué piensan de cómo funcionamos, de cómo es nuestra presencia online, de cómo son nuestros procesos. Y una vez que tenemos eso hay que buscar aplicar cambios pequeños que tengan mucha visibilidad y un impacto que sea valorado por aquellas personas a las cuales consultamos. Acá el mensaje es no tenemos que esperar para agarrar perdimos a Álvaro, vamos a ver si se puede volver a conectar, si nos dan dos segundos. Gracias. Hola. Bueno, ahí volví. Disculpen que tanto hablar de tecnología se cayó la conexión. Bueno, estamos acá sobre la necesidad de dar pasos pequeños alineados con la estrategia y no esperar a tener todo resuelto antes de avanzar. Lo siguiente sería que cada vez que hagamos un proceso de transformación y incorporación de tecnología tenemos que reconocer el temor de, en particular de los empleados a ser reemplazados. Eso puede hacer que resistan obviamente el cambio y que fracase la iniciativa. Es una realidad que la automatización y el uso de inteligencia artificial y tecnología es una amenaza porque va a tender a reemplazar aquellas tareas sobre todo las que son rutinarias y fácilmente automatizables y también es una realidad que hay una presión muy fuerte para reducir costos. Y de hecho la situación que estamos viviendo nos empuja más en esa dirección. Sin embargo como experto en tecnología y inteligencia artificial les tengo que decir que ninguna de esas soluciones es infalible ninguna funciona al 100% y por lo tanto siempre vamos a tener un espacio donde la intervención humana va a jugar un papel. Y cuando la intervención humana no sea necesario quiere decir que efectivamente es un proceso tan rutinario que una máquina no necesaria muy inteligente puede resolver. Entonces esas tareas vamos a tener que entender que si van a desaparecer de las manos de nosotros los humanos y el operador humano va a tener que concentrarse en cuestiones más creativas cuestiones que tengan que ver con lo humano con el contacto que no es tan fácil de reemplazar por una máquina. Entonces bueno pero sí reconocer que en todo proceso de cambio tecnológico este asunto va a estar presente. bueno y por último básicamente instarlos a instalar una cultura de la innovación en la empresa ¿sí? Entonces buscar siempre oportunidades de mejora escuchar a nuestros clientes escuchar a la gente que trabaja con nosotros buscando de vuelta cosas pequeñas ¿sí? Capaz que tenemos que mejorar un poco la web capaz que cambiar la forma en que le sacamos la foto a nuestros productos cuando lo subimos a la red social capaz que cambiar la forma en que procesamos algunas tareas para que sea más ágil y ahí siempre va a haber una tensión entre lo que es una estructura vertical en donde existe un director un gerente o un jefe que decide todo y estructuras más horizontales que tienden a incorporar a los distintos niveles de la empresa la experiencia y el conocimiento y lo van organizando ¿sí? El segundo punto atado al primero es bueno a veces podemos prototipar algunas soluciones sin cambiar nada y sin meternos en tecnología cuando digo prototipar es bueno vamos a suponer que Andy dice bueno capaz que podemos cambiar la forma en que organizamos los productos en la web para que sean más fácil accesibles o capaz que podemos reconfigurar el local para que los clientes se sientan más cómodos navegando entre los productos y el prototipado significa bueno un día reconfigurar la tienda y medir observar los clientes se van más satisfechos aumentaron las ventas ese día los clientes tuvieron mayor oportunidad de interactuar con mis productos en la tienda física en la tienda online el tiempo medio desde que un cliente ingresa hasta que hace una compra baja entonces pueden ser algunos prototipos y algunos cambios para mejorar y el último punto que es una reflexión que siempre me gusta hacer es usar metodologías de trabajo ágil también me gusta mucho el concepto de células ágiles una célula ágil que es es un grupo de personas de la empresa que tiene que reunir los distintos perfiles ejemplo si soy una empresa de alimentos voy a tener la persona que está encargada de proponer un nuevo producto después voy a tener alguien mirando el marketing después voy a tener alguien mirando la inocuidad del alimento en fin distintas cuestiones en vez de que sea un proceso en el cual primero alguien desarrolla el producto después se lo pasa a la persona de marketing que ve cómo posicionarlo después se lo pasa a la unidad que sigue y así sucesivamente un proceso en cadena el proceso es todo juntos para que por ejemplo el de marketing pueda influir y decir bueno tenemos que cambiar el empaquetado para que sea más atractivo o que podamos bajar los costos logísticos y eso es una información que le tenemos que dar desde el inicio al que está desarrollando el producto si esperamos a que el producto esté pronto y cuando llega al final nos damos cuenta que los costos logísticos impiden la venta del producto va todo para atrás y tenemos que rediseñar el producto si ponemos a todos los actores juntos a trabajar desde el inicio esa información le llega al que está desarrollando el producto al comienzo del proyecto no al final y eso acelera mucho los tiempos esto es muy común en muchas industrias hay algunas empresas multilacionales aquí en Uruguay que están implantando esta metodología de trabajo y reúnen el experto de negocio el experto legal el experto de tecnología y trabajan juntos no es que hay uno de negocio un área de tecnología y un área legal que va revisando el trabajo una vez que la unidad anterior lo termina porque ahí hay muchos tiempos de retrabajo que son innecesarios bueno creo que más o menos por ahí estamos en los 30-35 minutos que habíamos acordado y bueno de vuelta abro espacio a preguntas gracias Álvaro arranco quizás por esta última que te hace Cristina si podrías dar algún ejemplo de experiencia digital mejorada en el rubro servicios en el rubro y específicamente un poco más en servicios de ahí Cristina es es tuya quizás mientras Cristina nos cuenta nos pone un poco más referido a qué servicio te voy haciendo otra que es más del inicio de este segundo bloque vos hablabas hoy de Machine Learning y preguntan ¿qué es? y ¿para qué sirve? bien bueno Machine Learning en español sería aprendizaje de máquina es un área dentro de la inteligencia artificial es un área en la cual buscamos que una máquina aprenda a resolver tareas en base a datos ¿sí? aprende a partir de datos aprende a partir de una experiencia que vamos recolectando entonces les pongo un ejemplo vamos a suponer que yo tengo una tienda que bueno todas las semanas hace compra de productos para estoquear entonces me doy cuenta que de un cierto producto yo todos los viernes tengo que hacer una orden de compra porque se vende muy bien a lo largo de la semana entonces todos los viernes hay alguien que mira dice sí, perfecto el stock está por debajo de tanto vamos a disparar la orden de compra ese tipo de información si yo la voy acumulando a lo largo del tiempo ¿sí? un algoritmo de aprendizaje de máquina puede predecir cuando es necesario comprar porque al algoritmo le voy a decir bueno mira estos días yo coloqué la orden de compra el stock que teníamos cada día era este valor ¿sí? entonces yo le estoy diciendo qué observaba y qué hacía lo que observaba era el stock y lo que hacía era colocar una orden de compra entonces un algoritmo ata las dos puntas y dice bueno perfecto si para el producto 27 stock es menor que 100 disparar orden de compra entonces ahí estoy automatizando una operación a partir del uso de hay quienes le dicen inteligencia artificial en un sentido amplio más específicamente cuando uno aprende a partir de datos es aprendizaje de máquina entonces por ahí el uso de Machine Lab espero haber ilustrado sí buenísimo súper claro cuidado de niños es el servicio sí ahí por ejemplo qué se me ocurre esto tómenlo como una idea que elaboro ahora no soy experto en ese rubro pero por ejemplo un video que ilustre cómo se trabaja con esos niños o que muestre las instalaciones donde se trabaja con esos niños puede ayudar mucho es decir si yo quiero contratar ese servicio y seguramente voy a querer ver si es un servicio que se brinda por ejemplo un jardín de infantes un consultorio un taller de música posiblemente los padres quieran saber cómo son las instalaciones a las cuales van a asistir sus hijos o quieren saber cuál es la dinámica entonces por ejemplo un video puede ser muy bueno para ilustrar ese funcionamiento y no tiene que ser un video muy largo son videos cortos vieron que hoy en día por ejemplo en Instagram hay muchas muchas empresas que posicionan productos o servicios con pequeños videos o una secuencia de fotos con pequeños mensajes que de alguna forma traducen de manera resumida cómo es ese servicio y ahí tenemos una presencia digital enriquecida que de mi punto de vista es mucho más que de repente un texto donde uno escribe en dos o tres párrafos cómo son los talleres cómo se trabaja cómo es el espacio físico hoy en día estamos todos mucho más visuales entonces tenemos que poder ver y a veces generar esa sensación de que estamos en ese lugar para experimentar Buenísimo y ahora la última que es más también en esto más como tu visión o como consejo tuyo la pregunta venía un poco de al lado de dónde hoy cuando hablabas de la automatización y la resistencia que hay en parte por como perder el capital humano o esa mano de obra que se pierde en realidad dónde está para vos como la oportunidad en esta transformación digital más allá de que hoy decías bueno una cuestión como de reducción de costos cuál es como tu visión en esto cuál es la oportunidad o dónde está la oportunidad en estos procesos de automatización o de transformación digital para emprendimientos este sí a ver hay una hay una cuestión obviamente de reducción de costos pero también y ahí quizás quedó muy enfatizado la reducción en la presentación hay una cuestión de cómo crecemos ¿sí? entonces a veces necesitamos crecer digamos en capacidad de atención de clientes en capacidad de vender sin crecer con personas ¿sí? y eso no es que no querramos crecer con personas hay algunas cuestiones que es cierto que escasean los perfiles de gente para algunos para algunos puestos entonces es una posibilidad de trabajar mejor trabajar más ordenado y también la verdad que me parece que es una oportunidad para que las personas en su relación con la organización o con la empresa puedan sentirse realizadas y puedan crecer en ese rol si yo tengo una persona que solamente hace una tarea rutinaria todos los días que es agarrar una caja de una posición y pasarla a otra todos los días durante ocho horas lo mismo ese trabajo es obviamente desgastante y aburrido y posiblemente enfrentemos dificultades para mantener digamos entre comillas la moral de esa persona alta en cambio si esa persona se puede involucrar en cuestiones un poco más creativas y de mayor valor agregado y se siente que es importante y que su presencia en la empresa es significativa posiblemente esté más motivada y también toda la gestión de las personas en el contexto de la empresa se simplifique entonces es una realidad que la tecnología presiona hacia automatizar y prescindir de nosotros los humanos en muchas cuestiones rutinarias pero nos pasa a todos cuando yo les muestro esa tecnología que arrastrando cajitas configura una solución ¿sí? eso hace de repente 10 años lo hacía un informático entonces eso ya no lo hace un informático entonces quiere decir que el informático se quedó sin trabajo bueno no pasó a ser otras cosas pero también es cierto que se amplían los horizontes ¿sí? cuando podemos trabajar de esa forma buenísimo muchísimas gracias Álvaro por este ratito que te hiciste y por estas respuestas finales si no tenemos más preguntas te despedimos a vos Álvaro y mientras te despedimos les pedimos a los participantes que se queden un segundo a responder una mini mini encuesta muchísimas gracias Álvaro una vez más por sumarte y por la buena disposición bueno gracias de vuelta a ustedes por la invitación aprovecho a saludar a Amalia que la veo ahí también en pantalla y bueno muchas gracias a todos los que participaron y bueno al inicio de la presentación estaba mi correo y mi twitter si quieren contactarme para alguna consulta o alguna sugerencia que les pueda dar con gusto gracias muchísimas gracias ahí les pedimos si pueden contestar esta breve encuesta que les puso Ceci en pantalla dos segundos y los liberamos bien bueno muchísimas gracias una vez más por estar ahí y nos vemos el miércoles que viene chau 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 Gracias por ver el video.